Vamos a hablar de un tema más que interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí, y vamos a conocer también acerca de este tema que tiene que ver con la educación temprana, Daniel. Exactamente, se están promoviendo y a partir del mes de abril comienzan encuentros de educación temprana, talleres que se van a desarrollar, y dos de las integrantes, vamos a decir las dos que han tomado la iniciativa de realizar, son las licenciadas, en este caso, María Inés Saavedra Gametea, licenciada en psicomotricidad, y la licenciada Florencia Lamia Hernández, licenciada en psicología. A ambas las saludamos, les damos la bienvenida. ¿Cómo le va, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es esto de los encuentros de educación temprana? Bien, bueno, la educación temprana es el conjunto de estímulos y de actividades que podemos hacer con nuestros bebés de manera organizada y ordenada, ¿sí? Brindando diferentes objetos, diferentes momentos, brindándonos nosotros en un momento de encuentro con el niño. Entonces, la idea es poder brindarles a los padres este espacio en el que ellos puedan participar, sea el grupo familiar, mamá, papá y bebé, o uno de ellos con el niño, en un espacio que va a estar organizado para favorecer la libertad del movimiento y de encuentro entre esta díada o tríada familiar. Bien, ¿y cuáles son los beneficios en este sentido? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, sobre todo es el propiciar un desarrollo psicomotor lo más armónico posible, ¿sí? Que el bebé pueda ir adquiriendo diferentes pautas y habilidades, no solo motrices, porque muchas veces los papás se fijan si el bebé camina o no camina, dejando atrás cosas como lo que es el lenguaje, lo afectivo, lo social, la interacción con el otro, lo cognitivo y estar pendiente solamente de si camina. Bueno, la idea de esto es poder brindar oportunidades para favorecer el desarrollo del niño y no obstaculizarlo. Entonces, con los talleres nosotros lo que queremos brindarles a los padres es este espacio de encuentro y de aprendizaje de diferentes experiencias para favorecer el desarrollo psicomotor armónico de nuestro bebé. Bien, y estos encuentros, ¿surgen a partir de que ustedes, desde el trabajo que desarrollan, ven esta necesidad también de que los padres puedan servir para poder estimular a los chicos también en este sentido? Bueno, nosotras trabajamos en el ámbito clínico y en el ámbito educativo también, desde nuestras diferentes experiencias vamos observando también con el cambio de los tiempos y con la cultura en sí misma, se van desarrollando diferentes maneras de vincularse entre padres y niños. Lo que se observa es que hay una necesidad realmente de encontrarse desde otro lugar, de generar otro tipo de vínculos más saludables, de encontrarse desde la mirada, desde el afecto, desde un tiempo de calidad con nuestros hijos y poder potenciar justamente el futuro del adulto. Los tres primeros años de vida son sumamente importantes para un adulto sano psicológicamente y, bueno, en muchos aspectos, pero también para brindarse dentro de una sociedad que cada vez nos exige más y que es necesario poder acompañar el desarrollo de nuestros niños desde un punto de vista afectivo, social, psicológico, psicomotor. Y en esto hablamos de educación temprana, ¿a partir de qué momento, de cuántos meses o cuántos años del niño, del bebé? Bueno, nosotros ahora hemos presentado, digamos, una propuesta para iniciar a partir de los dos meses hasta los 24 meses, pero la educación temprana, bueno, lo realizan en diferentes países y en diferentes provincias también de nuestra nación y se realiza sobre todo en los primeros tres años de vida. ¿Qué hacer con los chicos, en este caso, bueno, ya hablando hasta los tres primeros años de vida? Digo, porque hay chicos que a los dos años, bueno, el tema de la tecnología también, ¿no? ¿Cómo se trabaja en ese aspecto? ¿Qué se les puede decir a los padres en ese sentido, no? Bien, justamente... Aquí tienen uno, sí. Es una consulta personal. Claro, es personal, sí, claro. Sí, la idea de estos talleres es poder propiciar ese momento de encuentro del papá. ¿Por qué? Porque a veces nos basamos, tengo hijos y cumplimos las necesidades fisiológicas o alimentación, sueño, higiene y la parte del juego la vamos posponiendo. ¿Posponiendo por qué? Porque entran los celulares, la tablet, la pantalla y el niño queda encerrado en eso y quiere ver tele, quiere ver tele y a veces por cansancio nuestro, ¿qué hacemos? Le damos la tele, le damos el celular, que es lo más fácil y sabemos que lo va a entretener. Entonces, nosotros, ¿qué proponemos también? Poder brindarle al adulto que cuida de este niño pautas, pautas, objetos, decirle a determinadas edades qué juguetes podemos comprar y no tanto lo tecnológico que al chico le encantan las luces y capaz que juega cinco minutos con eso y después va y agaja una olla a la hace de tambor. Cualquier cosa, sí, sí, claro. El niño tiene mucha imaginación, entonces tenemos que potenciar todo esto que el niño trae para favorecer a que surjan sus habilidades, ¿sí? Entonces, la idea es poder brindarle a los papás sugerencias mientras se va trabajando ahí en los diferentes encuentros, sobre todo la importancia que tiene el juego corporal con nuestro hijo, ¿sí? Con mínimas cosas, desde el bebé, desde que nace ya podemos jugar con él. Nada más que muchas veces no sabemos qué hacer, es tan chiquito, me da miedo. Claro, sobre todo, tan frágil. Pero desde el cambio del pañal, desde el baño, desde la alimentación, cuando uno le está dando la teta, desde momentos tan significativos para el bebé, cómo se puede transformar también en experiencias de juego. Entonces, nosotros queremos brindar sobre todo esto, la importancia que tiene el juego y no la cantidad de tiempo, sino la calidad, ¿sí? Porque somos papás que trabajamos y que también nos cansamos, es difícil ser padres, pero tenemos que tener en cuenta que la calidad es lo que va a marcar la diferencia, la calidad de tiempo de juego con nuestro hijo. Perfecto. En ese sentido también es un tema muy delicado, el tema de las tecnologías y que, bueno, nosotros también los adultos vivimos ensimismados ya en esto y, bueno, nuestros alumnos o los hijos, digamos, de las personas que conocemos, también las vemos muy ensimismadas en la tecnología. A veces puede ser lo más fácil, pero también sabemos que son nativos digitales. Tenemos que controlar el uso y el tiempo que se hace de uso de esas tecnologías. Realmente hay muchas investigaciones que, bueno, muestran, digamos, los perjuicios o los daños que generan a la salud psicológica, a muchos trastornos que coinciden con la época actual, pero que tienen multicausalidad, pero hay un gran potencial de perjuicio por el uso o abuso, mejor dicho, de la tecnología. El uso excesivo, digamos. Exactamente. Bien. Perfecto. Esto va a comenzar cuándo, a dónde se va a realizar. Bueno, ahora va a empezar el jueves 4 de abril. Se realiza en un consultorio, que es donde yo realizo psicomotricidad con niños que tienen alguna discapacidad. Así que es todo preparado, es un ambiente ameno. ¿Son grupales los encuentros? Van a ser talleres grupales, encuentros grupales, generalmente van a ser entre 5 y 6 o como mucho 7 bebés, porque como van a ser con los papás, la idea es que esto pueda ser un espacio ameno, en el que podamos compartir las experiencias, vivenciarlas sobre todo, y va a ser todo a nivel de piso. Está bien. Es todo con pisos de goma eva de alta densidad, para favorecer la libertad del movimiento y también para evitar cualquier accidente. Claro, claro, claro. Porque sabemos que los bebés se empiezan a mover, se empiezan a mover, a colar, a gatear, a caminar y quieren explorar. Entonces todo va a estar a nivel de piso, con objetos que van a ser seleccionados, para favorecer al descubrimiento de qué podemos hacer con cada juguete, que son muy simples. Y sobre todo, un lugar también para que el papá pueda sentirse cómodo, tienen que ir con ropa cómoda, ropa de gimnasia, en la que puedan moverse tranquilamente, los bebés también. Y para que puedan jugar, los papás puedan darse el espacio de jugar con nosotros y con los hijos. Bien, repetimos que en esta ocasión va a ser hasta 24 meses. Exacto, sí. Vamos a plantearnos después si podemos agarrar un poco las edades, porque la psicomotricidad se puede hacer hasta en adultos mayores. Pero bueno, en este momento nuestra propuesta para empezar es con bebés de dos meses a dos años. Bien. Y hablamos acerca también de la conjugación, digo, de dos especialidades, desde la psicología y desde la psicomotricidad también, esto es muy importante. Sí, justamente, bueno, nuestra experiencia de trabajo juntas, digamos, nos enriquece, la verdad, una mirada diferente desde nuestras diferentes áreas y también tenemos propuestas diferentes, a lo cual hemos llegado a complementarnos y poder potenciar justamente el desarrollo del niño en esta edad y el acompañamiento a los padres que muchas veces, sobre todo los padres primerizos, pero también padres que ya tienen hijos, tienen algunas dudas o necesidades o temores y que nosotros deseamos acompañarlos en esta etapa. Está bueno. Perfecto. Hay que inscripciones, perdón, hay que inscribirse, dónde lo pueden hacer, cómo lo pueden hacer. Lo pueden hacer enviándonos un WhatsApp a nuestros celulares o por Instagram o Facebook a Florencia Lami Hernández o a María Inés Saavedra Gamete. Bien. ¿Y los celulares? ¿Los podemos decir para que la gente...? Sí, bueno, mi celular es 385-5-8265-87. Y el mío es 385-5-86-9441. Bueno. Le va a tener cualquier tipo de dudas también en el tema de los horarios, los encuentros, son semanales. Son semanales los encuentros y estamos conformando los grupos, son grupos reducidos, como explicaba María Inés, pero hay algunos papás que, bueno, nos plantean su intención de participar, pero su dificultad de horarios, así que estamos formando nuevos grupos, incluso los días sábados posiblemente. Ah, qué bueno. ¿Duración de un mes? De un mes, pero como explicaba también... Se puede continuar. Se puede continuar porque el desarrollo continúa y siempre surgen temáticas nuevas. Bien, muy bien, entonces. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Aquí compartíamos entonces, ya saben, estos encuentros muy importantes, ¿no? Sí, de verdad que sí, qué importante. Por ahí los papás, o si conoce algunos papás que tienen chicos de hasta dos años, dos meses a dos años, pueden llegarse, sí, participar de estos encuentros de educación temprana, muy interesante, así que, ya saben, se pueden dirigir también, incluso hasta al consultorio también de calle Magallanes, también pueden llegarse también para poder evacuar las dudas correspondientes y participar de estos encuentros, ¿no? Así agradecemos a Marínez Saavedra Gametea y Florencia Lamier Hernández, que estuvieron aquí presentes, hablándonos acerca de estos talleres. Así es, la verdad que sí, muy importante tenerlo en cuenta, cualquier tipo de duda o consulta también que puedan realizar los padres, las chicas seguramente van a evacuarlas. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos. Diez en punto, mirá vos. Diez en punto, mirá vos.